Con muchos proyectos a futuro. Con harto laburo, gracias a Dios. Así que terminando una película en Mendoza que estuve 45 días. Bueno, viniendo los fines de semana. Con Laurita Fernández. Estuvo Laurita en un personaje. ¿Hay un proyecto para hacer teatro juntos con Laurita? Hay un proyecto que tenemos para... Estamos ahí... Bueno, pero es todo sorpresa, así que... Pero es un proyecto que ya tiene un año. Y bueno, por ahí pronto vamos a comunicar. Pero hay hartas chances. Hay hartas chances, sí. Gracias.